Amor sin parches, aplicación digital para prevenir. El director general de Escuela Jaime Correas participó este lunes en el lanzamiento de la campaña digital de prevención contra la violencia en el noviazgo Amor sin parches, destinada a los colegios secundarios de toda la provincia. Estuvo acompañado por la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Elizabeth Cresitelli, el director de la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las trayectorias escolares, Miguel Conocente, el director de nivel secundario, Emilio Moreno, y la directora de Género y Diversidad de la provincia, Silvina Anfuso. Este programa se presentó en conjunto desde las distintas áreas en la Escuela Adolfo Pérez Esquivel ante los alumnos de cuarto y quinto año. Se trata de una aplicación para dispositivos móviles que permitirá difundir, comunicar y promover los contenidos sobre violencia en el noviazgo que el Programa de Educación Sexual Integral desarrolla en las aulas con sus capacitadores. El objetivo de esta iniciativa es incluir canales digitales de comunicación en la dinámica de enseñanza y aprendizaje sobre la temática y garantizar la accesibilidad del material educativo para que pueda ser consultado cuando los estudiantes así lo requieran, independientemente de que se encuentren en la escuela o frente a un capacitador. Cabe destacar que el material se encontrará además disponible por Internet, en algunas redes sociales y en papel, contemplando la dificultad de accesibilidad digital en algunos lugares de Mendoza. La campaña Amor Sin Partes presenta una variedad de recursos alojados en la aplicación como un juego sobre alertas, seis cómics, láminas sobre violencia sexual y fichas sobre los mitos del amor romántico. La frase Amor Sin Parches plantea una relación de noviazgo basada en la libertad, la igualdad, el respeto y la confianza desde una perspectiva de género.